La subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Victoria Rodríguez Ceja, señaló que el paquete económico presentado por el Gobierno de México es un instrumento enfocado a financiar servicios, bienes y buscar el bienestar de la población en esta crisis económica y de salud. Aseguró que no se incrementan impuestos existentes ni se crearán otros, así como están garantizadas las finanzas sanas con el reforzamiento de las medidas de austeridad y contra la evasión fiscal. En la rueda de prensa sobre créditos expuso que en gasto de inversión el Gobierno Federal asignó un 5.3% de crecimiento en términos reales, lo cual es un esfuerzo para generar un impulso a la economía. Asimismo, el sector salud tendrá un crecimiento del 9.1%, mientras será de 5.2% el aumento en programas de bienestar. Mencionó que el COVID-19 afectó a todas las economías del mundo, pero a pesar de ello se espera un crecimiento del PIB en México del 4.6% para el año próximo y una inflación del 3%, que es la que espera el Banco de México, así como una tasa de interés del 4%. Noticias TVT